Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate, mi amigo Luisito Comunico Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura y todo esto Sí, es la cultura, rescate de los magas, de los pueblos magicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho No, iguanas, hermano, iguanas Nos venimos hoy Más piezas Déjame platicar con la de Milgen en el 2015-2016 Hicimos una colaboración para un coche, la decoración de un coche como tal ¡Guau! Es un vehículo, un medio de transporte Que sirve precisamente, que te puede trasladar de un punto a otro Pero que lleva esta característica en la decoración Son tintes, son detalles, son colores que se han aplicado de manera directa Sobre la pieza como tal Oye, ¿ese trabajo cuánto llevó para terminarlo? Es una pieza que tomó, es una obra que tomó cerca de unos 4 o 5 meses de decoración Trabajando entre aproximadamente unas 4 o 5 personas Hoy está de lujo, se ve hermosísimo, de verdad que seguramente hay muchas emociones en estos trazos Y por supuesto, mucha alegría Exactamente Aquí es donde puedes identificar todas las emociones que le permite manejar a un artista como tal Vas a poder saber cuando él tiene problemas, tiene preocupaciones Cuando su energía fluye, todo eso se plasma también en las mismas piezas ¡Guau! De verdad que es algo padrísimo Que seguramente amigos de Voces de la Cultura Mexicana, ¿a quién no le gustaría tener un coche con estas características? De verdad es una chulada Oye, ¿qué onda? ¿Y dónde se puede exponer? ¿Cómo la gente puede venir a verla directamente aquí con ustedes? Claro, va a estar con nosotros por prácticamente dos meses Ajá Donde al igual aquí en el taller Jacobo y María Ángeles Lo vamos a dar a conocer Lo vamos a seguir presumiendo como Primero, un vehículo 100% mexicano La mano La mano La marca es una marca, un ensamble completamente por manos mexicana Y ahora la decoración, esta aplicación de detalles que le hicimos, lo hace todavía más Pues qué tal amigos, una chulada, miren de auto ¿Quién no lo quisiera tener en sus manos y manejar lo demás, no? Es correcto Esta parte, esta parte, yo creo que todo el mundo nos gustaría manejar este auto Y seguramente si vamos en la calle, en cualquier parte de la ciudad, sobre todo sea Una envidia de la buena Sí, este coche ha podido estar en diferentes eventos Tanto estatales, aquí en Oaxaca, como alrededor del país Haciendo tours desde un punto lejano a Oaxaca Manejándolo con otros compañeros de coches deportivos Pero pues este va hasta adelante, ¿no? Así es, y me encanta Se ve justamente cada trazo Seguramente cada momento de mucha responsabilidad Y me encanta que todo está bien delineadito Finito el trabajo, como decimos Guau, miren, aquí se echaba la gasolina Se abre la puerta Y miren los interiores, ¿qué tal? Seguramente lo ubicas ¿Qué marca es? ¿De qué auto estamos hablando? La marca es un Mastreta Es un coche que ahorita pues ya no se está trabajando como tal, me parece la marca Por lo mismo de que pues fue adquirido por una más Y a este, pues este es de los únicos en su equipo Tanto por el modelo Como también por la decoración que se hizo Vértigo Príncipe ¡Só Demétais! ¡Vértigo ¡Só Demis! Gracias por ver el video.